¿Cómo suponer que nunca volveré? Estando tan cerca te perderé. No más jugar en el confraternidad, ni sentir la brisa de eternidad. Inspirar el aire o el oro océano, por calles recorridas de la mano. Primera lección de ser humano, evocar mi historia no es el vano. Sin árboles en grau la avenida, frondas en bolonés y concurrida. San Martín, pleno de aves al vuelo, era como estar junto al cielo. Desciendo la cuesta, barranquito, mientras bajo, tierra y piedra cito. Junto al espigón, revientan olas, nadar por horas en el mar a solas. Ambulo el gran puente de madera, hacia un sendero de escalera. Cuanto silencio, hacía fresco, lluvía, soplaba el viento, las hojas movía. Fue constante en mi vida temprana, un mismo sonido cada mañana. Un trampía lento por sus vías marchaba. Estrenecía de oír cuando silbaba. Empezó a crecer la familia, las madres en atención, en vigilia, muchos amigos, alegría y risa. El tiempo pasaba, siempre deprisa. Las fiestas en el parque en febrero, esos instantes del primer te quiero. Los parajes donde me enamoré, mis lágrimas de amor cuando lloré. ¿Cómo aceptar la muerte impuesta? Que tu alma emigró sin respuesta. Nuestro barranco tampoco es igual. ¿Qué pasó? ¿Quién cambió? Ella soy yo. ¿Cuál? No encuentro las flores que encantan, solo cemento y postes se plantan. El maricón, lleno de paz y amor, está sembrado de vidrios y clamor. Parque municipal, busquio distrito, lugar donde mi vida ha escrito. Caminar sus calles arroquinadas, patinar por las aceras mojadas. Mis recuerdos vividos en barranco, los momentos sentada en un banco. En Roque Sáenz Peña en Alameda, palomas picoteando en la vereda. Vuelve mi mente cada paisaje, para pintar no existe el reclaje. Sobre cristal, papel o tela, pincelaré al óleo o acuarela. Te insertaré muy cerca del margen. No importa el desorden, que tarje, trataré de restaurar tu imagen, para aumentar fuerzas, que no bajen. No quisiera pasar por tu morada, volvería a sentirme enamorada. Una ilusión, mi memoria plasma, debería ver un espectro, un fantasma. Soy foraster en mi ciudad natal, ni una amiga de rostro. Es fatal. Sé que ahí está, mora todavía, en algún lugar de esta largaría. En paralelo, muros van creciendo, y neos barranquinos siguen naciendo. Me ha batido corazón latiendo. Fátima, poesía va escribiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!